Bueno, esta es la versión adaptada de Sinonimovie que está hecha, la versión actual que están viendo ahora está hecha con PHP, con JavaScript y HTML y un poquito de CSS los lenguajes estándares de la web justamente elegí estos lenguajes porque no son lenguajes propietarios como era Lingo en Shockwave o como era ActionScript en Flash que pues al ser lenguajes propietarios estaban supeditados a una marca como ya lo habrán estudiado en otras piezas y pues cuando esa marca deja de existir pues deja de existir el propio lenguaje en cambio PHP, HTML, JavaScript, CSS pues son lenguajes públicos por decirlo de alguna manera y podemos asumir que no van a desaparecer porque desaparece una marca entonces, bueno, pues esta versión intenta ser bastante fiel a cómo se veía y cómo funcionaba la versión en Shockwave que fue hecha originalmente en 2004 y bueno, pues esta restauración es de 2019 y Sinonimovie, bueno, la palabra que es un poco extraña viene pues de Sinonimo y Movie, de película está hecha en inglés esta pieza porque por dos razones bueno, la más importante es que es una pieza que utiliza bases de datos distribuidas y servicios de traducción en línea y en ese momento, en el momento en que creé la pieza no había, digamos, disponibilidad de acceder a Sinonimos en español entonces, bueno, la opción más directa era hacerlo en inglés y en aquel entonces, que creo que también es importante decirlo no había, digamos, un escenario muy activo en cuanto al software art o la literatura electrónica en español y entonces un poco mis interlocutores en ese momento pues era personas que estaban en Europa, en Estados Unidos en diferentes partes del mundo entonces fue una pieza que quise poner en común pues con un público que no era de habla hispana el punto inicial es este, esta pantalla que ven aquí que es la que invita al usuario a escribir una palabra inicial una palabra semilla el concepto de semilla para mí es muy importante porque es como una especie de detonante de punto original a partir del cual crece algo entonces uno introduce una palabra semilla y a partir solamente de esa palabra Sinonimovie construye una movie un poco entre comillas que si quieren ahorita puedo explicar un poquito más qué es lo que hay detrás de esta idea pero es un encadenamiento de imágenes que corresponden a Sinonimos por ejemplo yo pongo la palabra X en ese momento hay un algoritmo que tomando esa palabra busca en una base de datos de imágenes una palabra que esté taggeada con esa palabra que introduje me muestra esa palabra busca entonces un sinónimo de la palabra que introduje y busca entonces una imagen que corresponde a ese sinónimo y así se va encadenando la película hasta que llega un punto en el que o no hay sinónimos o no hay imágenes o llega un límite máximo para que no sea una película eterna porque potencialmente es un proceso que no tiene final entonces para enseñarles esto un poco en acción voy a introducir una palabra y podemos pensar que la palabra semilla es un poco el tema de la película que quiero generar en este sentido es una pieza generativa también entonces pues yo pongo love y vamos a ver que nos da bueno vamos a dejarlo correr vamos a dejar que nos dé un poquito un par de imágenes más y en todo caso lo podemos interrumpir o lo dejamos corriendo y les voy contando y conversamos y nos vas contando porque cuál era la intención un poco de hacer una obra como esta mira en aquel entonces es un poco difícil es como echarse una exploración en el pasado en ideas que tuve en aquel momento una cuestión que en ese momento me interesaba mucho era explorar otras maneras de construir narrativas otras maneras de construir digo es difícil pensar en esto como una narrativa en el sentido de que pues es como una serie de imágenes y una serie de palabras que sin embargo son palabras que semánticamente están conectadas y que pueden darnos como una especie de flujo empezamos en love pasamos a like, wish después order y hubo como toda una serie de encadenamientos que bueno llegaron hasta aquí y me interesaban mucho las ideas en ese momento de Lev Manovic y su base de datos como género de los nuevos medios que en un capítulo muy famoso de su libro Language of New Media él proponía que el género propio de los nuevos medios era la base de datos la forma se llama ese capítulo exacto exacto y entonces digo yo un poco bueno yo estudié informática y un poco mi especialidad son las bases de datos siempre las bases de datos han sido como como la parte en la cual más he podido desarrollar mi trabajo y una base de datos relacional pues es un conjunto no solamente de datos sino de relaciones entre estos datos y Manovic hablaba de algoritmos que pudieran construir narraciones a partir de una navegación entre datos relacionados entre sí entonces pues yo en ese momento quería explorar esas ideas también cómo a partir de una palabra podía tener un encadenamiento tanto de imágenes como de palabras que de alguna forma generarán una especie de película al modo de la red no sé esa era un poco la idea principal Manovic habla de una poética cierto uno podría decir una poética de la base de datos y donde hay un algoritmo cierto que ejerce una acción aquí y dentro del ámbito de la literatura generativa se aborda bastante la relación que establece el autor con el algoritmo en una especie de co-creación ¿cómo ves eso tú? esa relación que estableces aquí en esta experimentación literaria, visual, cinemática esa ¿tú ves una co-creación con el algoritmo? ¿tú como autor? sí, a ver voy a dejar de compartir la pantalla hay diferentes niveles de creación acá mi papel como autor yo lo llamo como meta-autor en el sentido de que soy el autor del algoritmo que al final es el algoritmo el autor formal del resultado final entonces este concepto de meta-autor lo tomo prestado de Douglas Hofstadter del libro este maravilloso Gödel, Lecher y Bach un eterno y gracil bucle que es un libro precioso y él habla justamente de esta meta-autoría uno crea los algoritmos y después el algoritmo es el autor del resultado final que estamos viendo es una especie de co-creación pero hay diferentes órdenes hay como voluntades yo lo veo desde el punto de vista desde las voluntades primero está una voluntad digamos autoral, humana de crear el algoritmo que está encaminado a obtener ciertos resultados y hay una voluntad de segundo orden si es que podemos hablar de voluntad algorítmica que genera lo que estamos viendo entonces sí no es tanto una pieza interactiva no lo es la interacción en todo caso está reducida a introducir una palabra semilla pero a partir de ahí la pieza va sola entonces es justamente tal cual como plantar una semilla evidentemente una planta hay que cuidarla regarla aquí entonces el símil se rompe un poco pero planta la semilla y después ves qué es lo que pasa cuando esa semilla palabra semilla crece ¿por qué decides utilizar Chocwave? ¿qué era lo que te permitía hacer ese software en ese momento sobre todo que en realidad en esa época fue utilizado por varios artistas escritorios? Sí Chocwave tenía digamos como una gama de posibilidades muy interesantes para hacer contenido web Director no surgió digamos como una plataforma para hacer aplicaciones web pero a partir de cierto momento no recuerdo en qué año lanzaron Chocwave que era Director para web y Director ya desde los 90 se utilizaba para hacer diferentes contenidos multimedia entonces por un lado yo ya estaba familiarizado con Director desde los años 90 y por otro lado la web tal como estaba los lenguajes los navegadores en aquel momento no tenían ciertas facilidades ciertas posibilidades sobre todo posibilidades visuales y de interacción que era lo que Chocwave justamente permitía ¿no? entonces en aquel entonces yo creo que era casi natural que alguien que quería crear una pieza visual multimedia interactiva para la web recurriera tanto a Chocwave como a Flash y entonces bueno yo en ese momento estaba explorando diferentes posibilidades de Chocwave y encontré en realidad no utilizo cuestiones muy sofisticadas ¿no? simplemente son imágenes y palabras que van apareciendo porque el motor que está por detrás además de Chocwave es PHP fue PHP desde un inicio y en esta restauración digamos sigue siendo PHP sí y bueno es como también en esa época muchos decidieron utilizar Chocwave y Flash porque era fácil de utilizar también pero ese es como el costo de las tecnologías amigables ¿cierto? de que son fáciles de utilizar pero luego como son software privado ocurre lo que estamos viendo hoy día con Flash bueno Chocwave empezó a ser desactivado hace mucho hace bastantes años atrás ¿cierto? pero lo que vimos el año pasado esta advertencia de Flash va a desaparecer de los navegadores en diciembre del 2020 es el costo que pagamos un poco por utilizar estas tecnologías amigables amigables entre comillas y entonces tú decides en el año 2019 traspasar esta obra a PHP que como lenguaje como lenguaje abierto te permite también al menos poder ir trabajando y modificando la obra y adecuándola y actualizándola de manera mucho más fácil que lo que te permite el software privado ¿cómo fue esa experiencia y qué reflexión puedes hacer quizás que has trabajado con tecnologías y con lenguajes de acceso abierto y con estas tecnologías privadas respecto a la relación que podemos establecer con la creación? Sí yo en realidad traduje Sinonimubi porque le tengo como un cariño especial a la pieza pero tengo otras piezas en Shockwave que no traduje porque pues ya no digo es un esfuerzo importante es un hay que ir al código original intentar adaptarlo a otros lenguajes y no es un trabajo fácil hay que dedicarle un tiempo una energía y además de que muchas de las piezas que no traduje de Shockwave perdí el código fuente original entonces de pronto sé lo que hacen pero no sé cómo estaban construidas en ese momento pues uno piensa que son tecnologías que van a subsistir que van a evolucionar sí que van a cambiar pero que van a subsistir sin embargo estamos en realidad supeditados a un mercado no estamos hablando de criterios de que una plataforma es mejor que otra más eficiente tiene más posibilidades el criterio y al final del día lo que lo que estamos enfrentando aquí son decisiones de mercado son decisiones totalmente capitalistas entonces eso no se veía al menos yo no lo veía muy claramente evidentemente sabía que estaba utilizando un producto que en aquel entonces era de macromedia después lo compró adobe etcétera sabía que era un producto y no un lenguaje público digamos como lo puede ser html javascript que son lenguajes digamos que no son propiedad de una empresa pero bueno pues resulta que las empresas de pronto cuando un producto deja de ser costeable pues lo interrumpen y fue lo que pasó en este momento y claro ustedes pues han investigado muchísimo ese tema yo no voy a decirles nada que no sepan pero creo que es una lección muy importante que aprendemos todas y todos que es intentar utilizar lenguajes públicos porque si 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 pensamos que estas piezas pudieran trascender mantenerse en el tiempo pues no podemos depender de un producto no podemos depender de los caprichos de una empresa que puede tomar decisiones basadas en en la mercadotecnia en los costes económicos después si uno está dispuesto a que sus piezas sean efímeras y que tengan una existencia limitada y que la decisión de la duración de la pieza esté fuera de nuestro control pues claro podemos usar todos los productos que queramos pero bueno no sé subrayo en todo caso el papel del código el papel del código que se usa para programar una pieza porque creo que es la única clave que permite trasladar cuando sea necesario una pieza de un formato a otro de una plataforma a otra y a mí me pareció súper interesante porque en el fondo lo que nos muestra esto que ocurre cuando desaparece un software es la relación súper estrecha que tiene la literatura digital en este caso con el desarrollo de las tecnologías y como ir buscando opciones como decías tú y que nos va siendo conscientes también de esa relación pero una cosa que me pareció súper interesante y que te quería preguntar a ver si tú lo has pensado un poco es el ejercicio de traducción porque tú como además eres programador cuando tienes una obra por ejemplo esta obra en Chocwave que tenías el código luego lo tienes que ese código lo tienes que de alguna manera traducir a otro lenguaje es como pensar como cuando uno tiene que traducir por ejemplo del español al inglés y quieres mantener como la esencia por ejemplo de un poema cuando lo traduces al inglés tú experimentaste algo similar cuando haces esa traducción de un lenguaje de código a otro ahí hay una diferencia muy importante y muy interesante entre los lenguajes humanos y los lenguajes informáticos que digamos los lenguajes informáticos son netamente funcionales entonces hay toda esta corriente que en español no se ha dado mucho pero es del code art que son poemas escritos con código donde el código está escrito de tal manera que eso es el poema o sea hay que ver el código para leer el poema y está por ejemplo el trabajo de mes breeze con el mes angel que son trabajos que no se conocen mucho quizá en latinoamérica y por una razón muy concreta que la mayoría y prácticamente todos los lenguajes de programación están tomando como base el idioma inglés entonces claro en inglés es posible hacer estos juegos de lenguaje donde el código es el poema y además funciona pero el código está escrito de una manera poética esto en español pues no es posible ¿no? entonces desde ese punto de vista bueno dejando de lado que sinonimovie es una pieza que está en inglés pero a la hora de traducir el código escrito en un lenguaje a otro lenguaje para mí en este caso el criterio es netamente operativo es decir que funcione de tal manera como funcionaba la pieza original ¿no? y los lenguajes informáticos lo que sí comparten con los lenguajes humanos es que tienen sintaxis tienen gramática y tienen comparten muchas muchas características ¿no? variables estructuras de decisión bucles etcétera etcétera ¿no? entonces cuando uno realmente aprende la esencia de la programación encuentra correspondencias entre lenguajes y dices bueno ¿cómo se declara una variable en en lingo que era el el lenguaje de de Shockwave bueno pues ¿cómo se declara entonces una variable en PHP o en JavaScript ¿no? y así ¿cómo se hace un bucle de decisión de un bucle cómo se hace una estructura de decisión y ahí en ese sentido es una traducción quizá menos inspirada que traducir un poema pero sí tiene que ver con ir un poco a la esencia de lo que es la programación y trasladar las capacidades de un lenguaje a otro lenguaje y te quería preguntar ahora llevarte un poco al terreno de la literatura digital porque tú eres uno uno de los referentes en el campo de la literatura digital latinoamericana y y tú hace unos años atrás sacaste un manifiesto en relación con creo si mal no recuerdo se llamaba ¿por qué dejé de hacer literatura digital? ¿nos puedes contar un poco sobre eso y cómo ha sido tu camino creativo luego de de ese escrito que lanzas y que generó mucha discusión en el campo? Sí la historia es larga pero la cuento de manera breve yo justamente en esos años cuando hice Sinonimovie hice otras piezas estaba en una especie de frenesí de sobreproducción que había descubierto una especie de nuevo juguete y dije bueno esto es genial o sea estoy pudiendo utilizar la computadora como espacio de pensamiento como espacio de creación para expresar ideas no a través quizá de un ensayo o de un trabajo de teoría sino a través de una pieza entonces eso era algo que yo encontraba muy rico poder expresar ideas y exploraciones a partir de piezas que era un poco la tarea en la que yo estaba inmerso y bueno pues yo iba produciendo piezas de literatura digital y en aquellos años también instalaciones interactivas no sé yo estaba además pues en esos años co-dirigiendo una maestría en artes digitales o sea que yo estaba inmerso en el tema del arte digital y la literatura digital en algún momento después de diferentes proyectos que tenían que ver con comunidades y narraciones colaborativas a través de teléfonos celulares e internet acabo en Tanzania con un grupo de campesinas y campesinos haciendo un proyecto colaborativo con teléfonos internet etcétera y en esos viajes pues entro en contacto con comunidades que habían sido afectadas por la minería en particular la minería de oro que es como se suele hacer de manera muy descuidada sobre todo en África y además con sustancias pues que dañan acuíferos que son muy muy dañinas entonces eso de pronto fue una una iluminación fue alrededor del año 2011 precisamente ahí hace ya 10 años y yo dije bueno ¿qué es lo que estoy haciendo? estoy haciendo arte y literatura con medios digitales yo ya desde entonces desde antes de ir a Tanzania decía bueno un poco el arte digital es la carita sonriente del capitalismo porque estamos usando los medios propios del capitalismo que están acelerando este 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 hiper financiarización hiper productivización de la vida y simplemente les estamos dando como una una cara amable ¿no? lo estamos haciendo más deseable entonces yo ya tenía como esta sospecha de que había una cierta complicidad del artista con el capitalismo al usar los medios digitales pero al ver las condiciones materiales en las que se producían estos medios y al hacer una investigación ni siquiera tan seria ni profunda me quedé choqueado y entonces mi primera reacción fue voy a parar porque yo hasta hasta saber qué es lo que estoy haciendo y hasta realmente entender cómo funciona todo esto prefiero parar ¿no? y ahí fue que escribí esta esta nota que se difundió y y bueno pues tuvo cierto eco y a partir de ahí pues empezó realmente mi 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 involucramiento en esta serie de investigaciones en una verdadera indagación sobre la materialidad de la tecnología y todo esto y también un poco una indagación filosófica de nuestra relación con las tecnologías ¿no? entonces claro mi postura en ese momento era de un rechazo total a la tecnología pero somos somos seres tecnológicos o sea nuestra relación con el mundo está mediada por tecnologías entonces rechazar la tecnología en ese sentido es absurdo con lo cual avanzando pensando leyendo discutiendo me encontré con con el pensamiento de Bernard Stigler que tuve la fortuna de conocer acá en México y rescato mucho de él esta actitud farmacológica frente a la tecnología que es verla como un fármaco que nos permite estar mejor en el mundo que nos permite expresarnos comunicarnos pero que arriba de cierta dosis nos empieza a dañar ¿no? entonces ahí cambió un poco mi actitud y no es como que haya encontrado yo una excusa para volver a hacer literatura digital sino que encontré una nueva manera de trabajar que es encontrar la dosis de tecnología que me permite expresar ciertas cosas pero siendo muy consciente de que puede haber una sobredosificación de tecnología que me daña no solo a mí sino que daña al mundo y daña a comunidades remotas y todo eso ¿no? entonces bueno es un poco toda la trayectoria que no ha terminado y en la cual estoy todavía ¿no? 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 ¿no?